Observe a este sujeto porque no es el dueño del negocio. Es un ladrón que está robando en un almacén de útiles escolares ubicado en la cuadra 6 del Girón Inambari en el Cercado de Lima. El delincuente tenía todo planificado para el golpe. Mire estos detalles. El sujeto llega al lugar con un enorme costal de color celeste. Camina de un lado a otro. Se asegura que ninguna persona esté en la zona. Deja su mochila y costal en el suelo y saca una herramienta. Con este rompe los candados de la puerta enrollable. El ladrón toma su costal y abre la puerta. Saca una bolsa llena de útiles, una caja de lapiceros y luego ingresa para rebuscar en el almacén. Encuentra cajas con cuadernos y otros objetos. Todo lo guarda en su enorme costal. El delincuente arrastra su pesado botín y huye. Dos minutos después, el ladrón regresa, pues había dejado la huella del delito, su gorra. La recoge y se retira como si nada. El robo sucedió a las seis de la mañana, cuando ningún comerciante se encontraba dentro de este local. Tres horas después, uno de ellos llega al lugar y se percata del robo. Lo robado tiene un valor de cuatro mil soles. En Villa María.